Buenos días, amores, soy Marina Ruiz y por fin ha llegado el día que no me esperaba yo esto, que al final ya me opero, ya sí que sí, me opero del pecho, como muchos ya sabéis que os he contado por Instagram que me voy a hacer un aumento de pecho. No me voy a poner mucho porque, bueno, estuve hablando con la doctora, con la doctora Vanessa, que ha sido la que me ha dado muchísima confianza y la que ya cuando no conocí dije, venga, pa'lante. Me estuvo diciendo que quería hacerme si el pecho pequeño acorde a mi cuerpo o pecho grande y yo dije que acorde a mi cuerpo. Así que ya os iré contando. Es verdad que esta noche no pegas ojo porque estaba, tenía como sueño, pero estaba tan nerviosa y ahora estoy como más tranquila. Quiero ya que pase la operación y tengo muchísimas ganas. Quiero agradecer sobre todo a Clinical Law, a Javi, a Vanessa, a la doctora, a Ana, a María. De verdad, muchísimas gracias. Y que a ver cómo sale todo. Nos vemos luego. Hola, hoy estamos aquí con Marina y dentro de unos minuticos vamos a entrar al quirófano a hacer su cirugía. Así que pronto verán los resultados de Marina, que está cero nervios. Cero nervios. Hola, ya hemos terminado la cirugía de Marina y ha sido todo un éxito. En un rato veremos los resultados.